Abuela de Piqué se revela en contra de Monserrat Bernabéu en defensa de Shakira y sus hijos por acróstico. Y me respetan, y esta es mi casa, y no voy a permitir que venga nadie aquí a darme órdenes. No todo han sido flores, no todo ha ido siempre bien, han sido momentos buenos y momentos muy malos. Voy a cuidar a vuestros hijos, estoy hablando muy en serio. La famosa cantante Shakira se ha visto nuevamente envuelta en polémica debido a su decisión de incluir a sus hijos en el video musical de su canción acróstico. Sin embargo, la abuela de Piqué, cariñosamente conocida como La Yalina, ha mostrado su apoyo y afecto hacia Shakira y sus hijos, defendiéndolos en contra de Monserrat Bernabéu en relación al video musical de la canción acróstico. A pesar de las críticas, La Yalina, la abuela de Piqué y bisabuela de Milani Sacha, decidió salir en defensa de Shakira y sus hijos. A lo largo de los años, ha existido un fuerte vínculo de amor y respeto mutuo entre ellos. Ante el escándalo desatado por la participación de los hijos de Shakira en el video, La Yalina y los abuelos de Piqué decidieron hacer pública su defensa hacia los niños y su madre, elogiando el trabajo realizado en el video musical. La abuela La Yalina, de 95 años, ha expresado su descontento hacia Monserrat Bernabéu, comentando que debería sentirse orgullosa de sus nietos y de la madre que tienen. Según la abuela de Piqué, la barranquillera está inculcando a sus hijos buenos valores y un amor por el arte desde temprana edad, ya que han heredado la inteligencia y la afinidad musical de su madre, además es un talento con el que no todos nacen. No obstante la participación de Milán y Sacha en el video de Acróstico es objeto de debate y opiniones diversas. Algunos pueden considerar que fue una buena idea, permitiendo a los niños explorar el mundo artístico desde una edad temprana. Mientras que otros pueden tener reservas acerca de exponer a los niños en la industria del entretenimiento. Las opiniones y decisiones sobre la crianza y la participación de los hijos en el mundo del espectáculo son personales y subjetivas, y corresponde a los padres tomarlas, considerando siempre el bienestar y los valores que deseen transmitir a sus hijos. El videoclip de la canción ha generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, y en varias personalidades de la farándula internacional, donde se mostraron bastante conmovidas con la aparición de Milán y Sacha. Sin embargo, los últimos meses para Shakira sin duda alguna han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que lidió sola con todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida, aparte tuvo que afrontar los quebrantos de salud de su padre. Ahora bien, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Consideras que fue una buena idea la participación de Milán y Sacha en el video de Acróstico? ¿Estás de acuerdo con la abuela de Piqué y sus elogios hacia la talentosa Barranquillera? Abuelo de Piqué humilla a Clara Chía en defensa de Milán y Sacha por burlas sobre el video de Acróstico. La cantante Shakira se vio envuelta de nuevo en polémica, debido a su decisión de incluir a sus hijos en el video musical de su canción Acróstico. Sin embargo, el abuelo de Gerard Piqué Amador Bernabéu, ha mostrado su apoyo incondicional a sus bisnietos, Milán y Sacha, en defensa de su éxito en el tema musical Acróstico en el que participaron junto a su madre, y protegiéndolo ante los constantes ataques de Clara Chía hacia los pequeños. Este apoyo ha generado respaldo a nivel mundial para la cantante y sus hijos, evidenciando el amor y aceptación del público hacia ellos. Además el abuelo de Gerard se ha unido a aquellos que aplauden los logros por el tema, y por el emotivo videoclip acróstico donde aparecen Sacha y Milán junto a su madre. Esto demuestra que no guarda rencor hacia la cantante, por el contrario, aplaude sus éxitos, especialmente cuando se comparte con sus queridos bisnietos. Sin embargo, recientemente ha mostrado reticencia a encontrarse con Clara Chía, ya que no entiende por qué ella evita celebrar los éxitos de los hijos de Gerard. Es sorprendente que Clara nunca haya expresado su apoyo hacia Milán y Sacha a pesar de presentarse como su madrastra. Esto ha llevado al abuelo a dejar en claro que hasta que Clara Chía demuestre respeto hacia sus bisnietos, no podrá ser aceptada como parte de la familia. Esto muestra el profundo amor que siente por sus bisnietos y el respeto hacia Shakira. Por otro lado, se menciona que la abuela de Gerard Piqué, conocida cariñosamente como La Yalina, también ha salido en defensa de Shakira y sus hijos, mostrando su apoyo y cariño hacia ellos. La Yalina, una mujer de 95 años y abuela de Piqué, así como bisabuela de Milán y Sacha, ha mantenido una relación cercana y afectuosa con Shakira a lo largo de los años, y donde existe un gran amor y respeto mutuo entre ellos. Tras el escándalo desatado por la participación de los hijos de Shakira en el video musical, hubo críticas y reacciones negativas. Sin embargo, los abuelos de Piqué salieron en defensa pública de los niños y su madre, elogiando el trabajo realizado en el video. En particular, se menciona que La Yalina ha expresado su descontento hacia aquellos que no apreciaron el nuevo video de Shakira. Se comenta que dirigió sus palabras a Montserrat Bernabéu, instándola a estar orgullosa de sus nietos y de la madre que tienen. Según La Yalina, Shakira les está inculcando buenos valores y un amor por el arte desde una temprana edad, ya que han heredado la inteligencia y la afinidad musical de su madre, un talento con el que no todos nacen. Hace un tiempo corrió el rumor de que Shakira estaba en la dulce espera de su tercer hijo. Que no está aquí hoy, a pesar de las dificultades que con tu amor sin límites. Shakira perdió un bebé y lo dijo en acróstico. Shakira habría perdido un bebé de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, y con quien estuvo 12 años de pareja. Hace algún tiempo, surgieron rumores de que Shakira estaba esperando su tercer hijo. Algunos de sus fans notaron que lucía unos kilos de más y una pequeña pancita que luego desapareció misteriosamente. Aunque en ese momento no se supo nada al respecto, se dice que la cantante habría confirmado el rumor de su tercer embarazo a través de un triste mensaje oculto en acróstico que nadie notó. Incluso se dijo que esto fue uno de los motivos de la ruptura entre la pareja, ya que aparentemente no lograron superar ese duro momento en su relación. Aunque con el tiempo este tema había sido olvidado, recientemente resurgió en TikTok. El nuevo video de acróstico de Shakira se encuentra en la polémica debido a que contiene varios mensajes ocultos, pero el más inesperado es el que deduce que perdió un bebé. Así lo revela una usuaria que se dio a la tarea de analizar las imágenes del video de acróstico. Dos patitos bebés, un patito más grande que es Shakira y un patito a la parte de ella más pequeño. Según lo que descubrió la tiktoker Christy Sandy, hay un momento en el video que se puede observar una escena en la que hay patitos flotando en una bañera. Lo que llamó la atención de esta usuaria es que en lugar de haber cuatro patitos representando a Shakira, Piqué y sus dos hijos, hay cinco. Asimismo, se destaca que el quinto patito no está nadando, sino que está volcado en el agua, a diferencia de los otros tres que nadan tranquilamente. En la escena aparecen dos patitos bebés que vienen siendo Milán y Sacha, un patito más grande que representa a Shakira, y otro patito más pequeño a un lado de ella. Cabe recordar que Shakira no hace nada sin previa meditación, ya que ella es muy inteligente y cuidadosa en la elaboración de sus videos, siempre buscando transmitir mensajes y significados adicionales, en este caso el quinto patito significaría un bebé que lamentablemente perdió la barranquillera. Por esta razón, algunos fanáticos respaldaron la interpretación de Christy Sandé en TikTok, destacando la habilidad de Shakira para componer canciones con múltiples capas de significado. Pero otros usuarios se mostraron incrédulos y consideraron que podría tratarse simplemente de una coincidencia que no tiene mayor importancia. La idea de que Shakira dejó esta pista en su canción para que sus fans la descifraran y que posiblemente estuviera esperando un tercer hijo, agrega un elemento de intriga y especulación que ha generado un gran interés y debate en las redes sociales. Independientemente de si la teoría es cierta o no, es innegable el ingenio y talento de Shakira, quien constantemente logra impresionar y cautivar a su público con su música. Su habilidad para transmitir mensajes poderosos y conectar con sus seguidores es destacable. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.